Durante la noche del miércoles, se filtró la noticia de que Cocosili había sido ingresado en un sanatorio, lo que provocó una oleada de especulaciones y preocupaciones sobre su salud. La rapidez con la que se difundió la noticia y la incertidumbre sobre la naturaleza de su condición generaron una gran cantidad de preguntas y rumores en los medios de comunicación y entre sus seguidores. Ante la avalancha de interrogantes y la alarma pública, el propio Cocosili decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales. En un mensaje a sus seguidores, el actor explicó de manera detallada lo que había sucedido y desmintió las especulaciones que se habían generado. Por suerte no tengo nada, estoy bien, comenzó Sili en su comunicación. Detalló que su visita al sanatorio había sido motivada por un pico de fiebre, pero que este síntoma se había resuelto rápidamente. Solo fui a ver al médico por un pico de fiebre que me bajó enseguida. Pero ya estoy bien, muchas gracias por la preocupación, añadió. En una segunda publicación, Sili informó que, a pesar de que su condición no era grave, su recuperación requeriría un tiempo considerable. Por esta razón, se vio obligado a cancelar su gira programada por la provincia de Córdoba para el fin de semana. Estoy en casa, tuve que suspender la gira, pero por suerte me siento mucho mejor, explicó en su cuenta digital. Para reducir aún más la inquietud de sus seguidores y la especulación en los medios, Sili reiteró su mensaje de tranquilidad en su cuenta oficial. Hola a todos, ante los llamados a mí y a mis conocidos quiero decirles que tuve un pico de fiebre y fui a hacerme un análisis. Por suerte es solo una fuerte gripe y ya estoy descansando en casa, aclaró. Esta intervención tuvo como objetivo informar a sus seguidores y a los medios de comunicación sobre la verdadera naturaleza de su enfermedad y tranquilizar a aquellos preocupados por su estado de salud. El episodio, aunque no grave, generó una preocupación significativa debido a la naturaleza repentina del problema de salud de Sili y la rapidez con la que la información se difundió. A pesar de la alarma inicial, el diagnóstico final fue una gripe fuerte y el actor se encuentra en proceso de recuperación en su hogar. Sin embargo, la necesidad de cancelar su gira demuestra que incluso las enfermedades aparentemente menores pueden tener un impacto en la vida profesional y personal de los artistas. En resumen, el incidente pone de relieve la importancia de la comunicación clara y oportuna en la era digital, donde las noticias se propagan rápidamente y pueden llevar a malentendidos. Cocosili, al abordar directamente la situación y aclarar los detalles de su salud, logró calmar a sus seguidores y a los medios, mostrando la relevancia de gestionar adecuadamente la información en tiempos de crisis. A través de su comunicación abierta, no solo desmintió rumores sino que también ofreció una lección sobre cómo manejar la información personal en el ojo público.